Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te marcharás Mami Wow Ay preciosa Algo No puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y me anhelo inspirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como un regalo que no merecí Como si jamás te marcharás Ojalá pudiese pedirte que nada Por favor no crezcas más Siempre serás Siempre serás Me dieron demasiado Me dieron demasiado Me dieron demasiado Como un regalo que no merecí 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 Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Sólo contigo También me dieron demasiado También me dieron demasiado Por favor no crezcas más Y me dieron demasiado Y me dieron que no crezcas más Por favor no crezcas más ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí teníamos lo que es el baile del balso, un aplauso para quinceañera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que en esta hora yo quiero dar una invitación a todas las personas que están en esta tarde, amigos, familiares, que se pongan de pie para honrar al Dios Altísimo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!